Ustedes son unos ñoños por tener novia y besarse con ellas, ja, 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 perdón. Quiero decir, es que te cuidas ahí, güey, sí, ayúdenle, por favor, no mames. Oh, no, p***o, yo me tardé ahí dos días y yo dije, hasta me lo zumbo, güey, chinga, güey, me mataban de un golpe y dije, no, no va a poder, pero mi pinche terqués, dije, no, sí puedo, güey, sí les hago daño, güey. Jugar online desde la casa, güey, bien emocionados. Tengo que ir a tu casa, dice, por fin. Tengo que ir a tu casa para jugar Smash, lo pusimos, güey, diapositiva. ¿Es la hueva caliente de cartucho? Sí. Ah, voy a comprar el físico, güey, sin pedos. Y ya vendes el normal. Problemas de primer mundo. El peor Pokémon de la vida. La gente se queja mucho del Pokémon basura, el Pokémon llavero, pero güey, desde el principio tenemos el Pokémon, ¿qué es Mok? Bueno, ya sé que es Mok, al revés, lo que significa, ¿no? Es el contenido de un calcetín de un adolescente. Pero yo creo que sí, el peor Pokémon de todos es Enamoros. Es que ni siquiera su mitología tiene sentido. No, vale. No, o sea, más o menos entiendes qué significa Tundurus, Landorus, Tornadus, Enamoros. Hay una manera muy rara para conectarlos, pero el diseño no es el mejor. Yo ahorita no sé si estemos agarrando de curva a Seal, pero ya puede presentarme. ¿Ah, sí? ¿Estamos en vivo? Estaba así. ¿Ah, sí? ¿Estamos en vivo y en directo? ¿En vivo? ¿Seguro que estamos en vivo? No, sí. Sí, 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 sí. Triple checado, triple checado. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a otro Zeno Show como su lunes de siempre. Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito la dinámica porque está David, está Javi, está Mario, yo sea el sub-servidor y un invitado especial que lleva ya casi tres años queriendo estar aquí. Nosotros estamos como tres años queriendo que esté aquí. Elbar. La voz del Internet. Exacto, sí. ¿O la Giorgio Rubio? No, la Giorgio. Como que Paulina Rubio. Ah, no, 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 Jordi Rosado. ¿Quién es en la voz del Internet? Está bien, pero bueno, un aplauso para Belva, que por fin se le hizo estar aquí con nosotros en este Zeno Show. ¡Esos brazos! ¡Oh, miren! ¡Eso! ¡Esos son brazos! ¿Qué dicen, güey? ¡Esos son brazos de montaña! No es cierto, Mario, enseñale los tuyos. Exacto, sí. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, cómo abres yendo! ¡Oh! ¡Oh, su puta madre! ¿Qué diría que solamente un poco de botox ahí? Creí que eran tus piernas. Tienen aceite. Mario tienen aceite, no mames. Es de esos güeyes que tienen como su brazo y después el aire deforme, ¿no? Ajá. Con el tiempo así de los que tienen con unas bolas todas horribles. Pero bueno, ya estamos en su Zeno Show de todos los lunes, amigos, con invitado especial, invitado del club, que me enseñó el Belva del canal de Belva. Aquí va a estar, obviamente, acá abajo. Vamos a dejar la liga al canal de Twitch. De ahí es nuestro bro, el buen Belva. Vayan, síganlo. Lo siguen y luego regresan a seguir viendo el Zeno Show. Ya le pueden poner pausa. O mejor, mejor temiendo el Zeno Show. Es que luego se les olvidó. La gente se dispersa. Exacto. Está bien, vayan a seguirlo. ¡Hagan lo que quieran! Pero qué decir, dejan un like y una suscripción, por favor, chicos. Exacto, sí. Suscríbanse y denle like, eso es lo importante. Y unganse a nuestro Patreon. Y pues hoy estamos súper de fiesta, porque además de que tenemos a Belva, la convocatoria de la semana pasada tuvo frutos. Bueno, la verdad es que le tuve que pagar a varios para que nos dejaran ahí una anécdota en el Zeno Show anterior. Sobre el tema que fue de cuando éramos otakus de closet. Y ahí por ahí tenemos unas cuantas anécdotas. No sé si Mario quiere hacer el honor de echarse la lectura. Y vamos a empezar en modo hard, en modo hero. Leer la anécdota de Paolo. Porque ya sabemos que esa madre no trae comas. Saludos, Paolo, que queremos. Saludos, Paolo. Sí, 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 sí. Oh, ok. Déjenme, Tabasco. Igual, si surgen comentarios a media anécdota, se vale interrumpir. Así como de, no mames, los tazos no eran de... Sí, sí, si Pedro Barri dice, ah, no, ah, se mamó. Ajá, exacto, exacto. Dice, Pablo, yo iba a mi secundaria con un par de figuras Marvel Legends y una banda de Naruto porque me estaba cambiando de casa y me las quería llevar con mochila de la escuela a mi otra casa. Y después unos chicos estaban riendo diciendo que seguían jugando con juguetes. Y después yo me volví de ellos diciendo que ellos jugaban Free Fire. Y ellas me dijeron, Free Fire es para adolescentes. Pues ustedes son unos ñoños por tener novia y besarse con ellas, jajaja, perdedores. Ellas me dijeron, Free Fire es para adolescentes. Se mamaron, la verdad. Me dio un buen de risa, sinceramente. Si a la edad que tengo sigo jugando con figuritas, pero ya no tanto como cuando era niño. Pero de vez en cuando, cuando estoy aburrido, hago películas con mis figuritas. Verga. Y ya... Si soy Paolo, maldita sea. Sí, exacto, sí. Sí, por ejemplo. Paolo, Paolo. No, yo no va a salir. Aquí está Crash, mira. Y juego aquí luego. No, salta. Sí, mira, aquí está mi figurita. Todavía cuando me aburro en el trabajo me pongo a hacer historias con bandas. Y aquí está la mía. No, no es cierto. Aquí está mi figurita. Pero recién nació Guillermo del Toro, culeros. Ajá. Con ese otro director, güey. Jugando con figuritas. No, la verdad es que... ¿Se acuerdan? Bueno, imagino que aquí todos jugamos con figuritas. Sí, sí. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que jugaron con sus monillos? Como a los 14 años. Ayer, ¿no? Ayer, güey. Ayer. Ayer, güey. Yo vi Paco en el cambio de posición todos los meses, güey. Y ahorita estás haciendo la posibilidad de Dark Souls. Es que es real. Ahorita es solar. Con que acomodes tu figura coleccionable, ya es jugar con ella, ¿no? No, no, pero chingón. O sea, una historia chingada. Sí, de que estuviste clavada ahí como unas cuatro horas en tu historia de drama, muertes, destrucción y así. Ah, antierruel. No sé. Antierruel de Javi. Pues no, o sea, a ver, así... Yo, igual con mis figuritas de Marvel Legends, tenía un Wolverine. Todavía tengo un Wolverine y un Hulk. Y mi cama estaba destendida. Y siempre que destendía la cama y estaban las cobijas hechas bola, esas eran mis montañas. Claro, un montaño. Y Hulk le estaba metiendo una supermadriza a Wolverine porque, pues, el Hulk estaba... Sí, te vas, lo estaba cogiendo entre las cobijas. Sí, sí, y estaba chido porque lo agarraba así de su cabecita y lo estampaba con las montañas y, pues, como son cobijas, las puedes deformar. Entonces, este pinche Wolverine partía montañas y todo eso. Igual. Yo, ¿sabes qué hacía eso? Igual, pero yo tenía un Hulk de esos como que todo el torso para arriba era como elástico. No sé si uno lo vieron. Ajá, sí, sí. Estaba bien vergo, güey, para los putazos, güey. Ese se puteaba mi Godzilla, güey, y estaban bien vergonas. Godzilla. Yo, este... Godzilla es otro Hulk, güey. Nosotros jugábamos en toda la casa y entonces los espejos eran portales, güey. Entonces, primero era toda la aventura de mi cuarto a la sala, güey. Pero si alguien tenía que regresar por algo al cuarto, era como... Tengo que usar el espejo de portal y... Y llegaban aquí. Y Mario salía corriendo y se estrellaba contra el vidrio y... Eso explica... Eso explica. Me chingan. Ya no les va a contar nada. No sabemos qué ha sido pasado. Pero es cierto. Bueno, entonces vas a seguir leyendo. Y tú, espérate, no, Belva también tenía... Falta Belva, no, no mames, qué mala que yo andé a ese, ¿eh? Falta Belva. Qué culo de... No, yo no tenía acta de creatividad, güey. Yo lo que hacía, mi carnal, tenía una casita de muñecas grande. Y ahí se llamaban los chingadazos. Y lo más creativo, así como ustedes, de montañas o de espejos mágicos, pues era la tina de agua y... La tina de agua. Es un clásico, la tina de agua. La clásica, güey, sí, güey. No, no ve tanto como ustedes, güey. Los tambos, los tambos de agua. Es que cuando se ponía chido era cuando llovía y se hacían charcos. Ahí las historias se ponían cabronas porque estaba el... Sí, el, 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 este... El elemento agua en la historia, exacto. Los elementos ahí sequía, tierna. Y las madrizas, es que de ahí los putos se veían más chidos porque los aventabas al charco y se veían... ¡Pah! Y sobre todo cuando estaba la casa en obra negra, güey, tenías todo un terreno para explorar con... Con grama, con mavera, con tierra. ¿Que ustedes nunca jugaron así? Sí, claro. A cuando agarra y en la azotea dejan los castillos con los bultos de cemento y las arenas para seguir construyendo, güey. Y la coca era nieve. Si le pasas una radiografía a la casa de Seal donde nació, un chingo de juguetes ahí en las traves. A mí sí, de hecho sí se me caían varios juguetes hacia la otra casa, güey. Oye, Gio, no, yo me imagino hacia él así. No, Crash, tienes que ir por ahí, o si no, tomar de esta coca de piña. ¡Ay, no! Era un tipo de juguetes del Tianguis, ¿eh? Casi no tenía juguetes así como de Crash Bandicoot o algo así. Los Megaman del Tianguis estaban bien chingos. Ajá, sí, esos tuve de los Megaman del Tianguis que eran como de plástico. Y tengo un buen de ganas de conseguirlos de regreso porque esos eran protagonistas en mis juegos y los hacía caca. Los Pokémon. Cómo se desarmaban. Los Pokémon que venían shiny porque venían de cualquier pinche color. Ah, sí, los Pokémon de plástico también. Mario tiene una caja de esos. Mario sí los tiene, Mario sí los tiene. Tiene la joya de la corona ahí. Ahí está Pikachu morado, güey. Este, Charmander azul. Sí, ese, ese. Esos eran los buenos. Los transparentes. Esos, bueno, güey, esos. Eran buenas, esas eran buenas. Esos eran chidos, güey. Mi favorito es el ron blanco de ojos azules. La parte de los días, cuidado, eh. O sea, el mío ya está atravesado con cohetes así porque... Pues es que eran los poderes, güey. Es decir, de tu story, güey. Sí, 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 güey. Entonces Crash le corta la cabeza a picarle. Era como, bueno, ya volvió el Ranchu tostado, así que tengo que comprar un Ranchu mañana. Tengo que ir a tapar un Ranchu mañana. Tostado. Es que no aguantaba la estufa, güey. Obviamente. No, la verga, güey. Pues, ¿a qué pelea contra Charmander? No, el poder del infierno, dice tú. Yo creo que la evolución. Charmander usó de llamarada, güey. Woody estaría muy, muy triste contigo. Yo creo que la evolución de los adultos que siguen jugando con juguetes, en serio, son los que hacen fotografía como de poses de acción con sus figuras. Yo pensé que ellos iban a armar Legos, pero pues sí. Y yo creo que iba a... No, los que igual echan tantito aire y que el momento para que se vea como el efecto, la luz, como de nieve, lluvia y así. No sé si han visto. Sí, sí, sí las he visto, sí. Esos. Ajá, la historia de Pablo, perdón. Ok. Ya un amigo se me acercó y me preguntó si coleccionaba Marvel Legends y le dije que sí. Y a muchos otakus se me acercaron. Bueno, mis amigos somos otakus y geeks. Y fue el centro de atención de mi grupo. No desde mi grupo escolar, sino de mi grupo de amigos otakus. Claro, era el otaku alfa. Espero que puedan leer esta historia. Yo lo que espero es que le digas a todos tus amigos otakus que se suscriban a Xenomenon. ¡Hola! ¡Esta ola de amigos otakus! A ver, a ver, eso cuenta como otaku de closet. Porque el vato era otaku. Es que era medio descarado, ¿no? Sí. A mí me gusta este pedo y aquí están mis huevos. Sí. Yo no sé qué se ha tanto de closet. Y no está hablando de los testículos, está hablando de como de pokebolas, algo así. Aquí están mis pokebolas. Yo creo que se pone acercamiento muy directo, ¿no? O sea, yo llegué con la banda y dije, oye, ¿te gustas Joulitter? Y ese man llegó, no, a mí me maman Naruto. Sí, sí, sí. De hecho, llevo corriendo así, oh... Las manitas atrás. Y con la banda en la cabeza. No, porque ahora resulta que los niños que corren con la mano así atrás son Sonic. ¡Woo! Y si llevan las bandas en la cabeza de Naruto. Si llevan corriendo nada más así. Si llevan tenis chingones. Si llevan tenis chingones. Los niños de ahora son Boruto, güey. Llegan así, no mames, el papá de Boruto es bien chingón. Ojalá hagan una serie de él. Ojalá hagas algún spin-off de cómo era de chiquito ese, güey. Sí, se quedó bien cagado. ¿A quién más que tenemos por ahí, Mario? Banana, vamos por. Banana. Banana Felting. Ese sí, no leí. El favoritismo, güey. El favoritismo de acá, de DC Alley, ¿no? Acá, de mi lado. No, no se supone que no había favoritismos aquí. Le acabas de picar la cara a Javi. En lo que a mí concierne le picaste la cara a Javi. Muy desde, muy desde abajo, muy desde el primero hasta arriba. Sí, de hecho sí, no. Entonces, Banana dice, yo crecí con anime, pero nunca me consideré otaku y no tenía amigos. Ja, bueno, sí tenía, pero me guardaba mis animes para mí, porque no tenía con quién compartir en realidad y ya. Ay, no. Que sí pasa, ¿no? O sea, en realidad, no llegas y, hola, soy David, 15 años, amante del anime. No, eso se queda como dato. O sea, sí, como se hace. Mira, te doy el dato si sale en la plática casual. No, o sea, no, Mario se clavó en una plática de Resident. Ah, bueno, eso sí es cierto. El tema ya estaba. Sí. Sí, sí, o sea, no es como, no mames, mira, aquí está mi bolsita de Resident Evil. Y Javi ha dicho, ha dicho que el único lugar en el mundo en donde esa, donde sí es, hola, soy Javi, tengo 15 años y me gusta Naruto. El único lugar en el mundo en el que eso pasa es en un salón de clases de japonés. Sí, no, no, así es la manera en la que se rompe el hielo ahí. Todo el mundo son unos ñoños. No hay nadie, nadie que quiera aprender japonés genuinamente porque le interesa la cultura. No digan mentiras. Por negocios. Mira, mira, anime a Japón, dice. Ni Mitsubishi, güey. Todos quieren, güey, ir a Japón, conocer una mona china corriendo mientras lleva su pancito y tener la vida en sueño. ¿Su pancito? ¿Quiere un Digimon? Sí, Digimon. Exacto, sí. Es por eso que la gente aprende japonés. O sea, todo el mundo dice, no, 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 es que a mí me ve. Ojalá algún día me contrate una compañía que me negre toda mi vida. Ni madres. A ver, hay como updates de la anécdota de Banana. Ella era mi dealer de anime. Ella me decía que vea que no vea. ¿Sí? Ella fue la que me pasó Full Metal. Ajá. ¿Y un clásico? Y fue como de, no, primero échate este, luego las pelis, luego échate Brotherhood y así. Y unas más. Y a la fecha todavía es jodear, chingate esta. A lo mejor esta te gusta. Ok. Así que a la fecha ya tiene amigos con los que puede evangelizar. Belgar, ¿tú te consideras otaku? No. ¿Te gusta el anime? No, yo no. Me gusta, sí, pero no estoy clavado en él. No sé de directores, no sé de animadores, no sé de estudios, güey. Y de nombres menos. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto ya eres otaku? O sea, porque lo estamos reduciendo al anime, ¿no? Ajá, pero estabas comentándola en el sofá todo lo que era ser muy fan de algo. Ajá, sí, ser formalado. O sea, por ejemplo, este Belgar sería como otaku de Dark Souls, ¿no? Como ese tipo de... El sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento mismo. No, no, porque hay güeyes más enfermos, güey. Yo no. Pero tú ya estás adentro de ahí, o sea. Sí, estás ahí, güey. O sea, hasta dónde, hasta qué punto. Cuando dijiste en un stream, juego Dark Souls para relajarme, ahí ya dije, guau. Pincho otaku, hijo. Como el gran show gamer que juega celeste para relajarse. Un saludo. ¿Juega celeste? Sí, juega el... Para desestresarte. Yo creo que la verdadera diferencia ahorita... O sea, es que hubo un momento cuando nosotros éramos chavos, donde cualquiera que viera anime era otaku. Pero ahorita ya se puede como... En realidad, mucha gente puede ver dos, tres animes. O incluso verlo de manera regular. Y no ser otaku. Yo creo que ahorita otaku es quien... No solo le gusta mucho el anime, sino que ya como que lo hace parte de su personalidad. O sea, si tiene un canal de Twitch y dice... Ah, uno de mis premios es voz de Mona China. O sea, Javi. Sí, es un perdedor. O sea, Javi. Llame. 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 tampoco es no es como que más bien es eso pero no parece es un otaku con sonic no tienes por qué ponerte con furro y fan de sonic wey cero taco es el menor de tus pedos pero te queremos pero solamente en senomenoide pueden vivir así de felices así que suscríbanse juntos juntos con esos plugins sean el día que nos paguen ya me imagino y pues se murió esta persona y sabes cómo no se ve muerto si hubiera tenido no hubieran encontrado en su casa y entonces no habían podido hubiera tenido amigos con quienes hablar todos los días y ser tóxicos bicho franco al final escribió yo tuve mi época otaku a finales de secundaria inicios de prepa me juntaba con amigos que tenían esa afinidad y pues era para socializar lo de ver anime y solo lo básico entrando a la universidad dejé eso no soy tan fan del anime y de los videojuegos nunca he renegado ese gusto desde los 5 o 6 jugaba con mis hermanas la nes la neta la neta o sea su hermana se llamaba nes su hermana la inés la inés con amigos los nintendos y no hubo un motivo para ocultar que soy gamer lo que si en twitch aprendí a decir llámete curasai fíjense que en eso alguna vez les hicieron bullying por jugar videojuegos a mí nada más me hicieron bullying por jugar wii la gente tenía un xbox 360 un play 3 y ahí voy yo de pendejo no pues tengo un wi-mote y todos a decir porque te gusta meterte el control mira tienen un este bases sólidas para ese argumento es que yo también es que es que yo no me lo oí y dije no pues si me chingó no encuentro fallas en su lógica como te explico que wii sport está bien verga como como le explico que la vibración es doble no como si es un buen punto ahí porque su clip de twist ween digo de tiktok de la anécdota es de que efectivamente bicho retomó el friquismo del anime y se está aventando demon slayer y ahí la ayuda no creo que ya acabó y creo que hasta este metió a su mamá o no a una a un mal creo que era su mamá para que viera una cadena de cosas ya de esas que te meten a las cadenas o cuáles ajá a las trabajos piramidales ajá a las trabajos piramidales imaginas la mamá con las otras tías ya viste la novela del cuerpo de escena oigan yo quiero recomendarles cazador de demonios hay un güey bien guapo que tiene tres esposas y todavía no sé con quién se va a quedar y matan demonios y matan demonios exacto está bien es un hombre de jesucristo pero ok a ver cuál es el siguiente comentario el siguiente eh avito si nuestra querida ah mira saludos avi cómo estás saludos ya hasta el final tal de dos ajá sí hola yo sí fui otaku de closet hacía mucho fanart y me lo llegaron a descubrir en la escuela pero yo negaba rotundamente que esos dibujillos eran de anime wow es picazo maestra no lo conoce si no que es pendeja así decía avi avi era la de turning red cuando se va abajo de su cama y empieza a dibujar pues mira era de los que hacían así fanfeatures donde besaban hombres con hombres o normal claro que sí no sé por qué las chavas en esta época les encantaba dibujar no dibujabas penes en tu libreta fíjate que por el día nunca dibujé penes no yo sí no pero pues era bien era bien normal bolita a bolita falo dibujaba mujeres voluptuosas eso sí pero penes nunca dibujé penes yo no sé qué dibujar te hace como niño no dibujé penes tal vez culo sí creo que culo sí dibujaba pero es que cómo haces interesante un dibujo el dibujo de un culo o sea son dos ajá es que tiene más más este ahora sí que obviamente tiene más carnita dibujar un falo porque pues que le puede el largor en la forma de las pelotillas con peluca el arte del falo dibujaba chichis por desgracia estoy seguro no 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 yo puro testosterona pero qué tal vez así que si me trajo pedos mentales wey tal vez eso viene de un cámara de que mi padre me abandonó algo no 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 esto peña se estrapuró en un lugar Pues mira, de hecho Estuvimos Haciendo unas llamadas y adivina ¿Quién pudimos localizar? Exacto A ver, no dibujaba chichis A ver, te traje un regalo A ver, no de chichis ahí Saludos Jordi Saludos Jordi, está bien, a ver Belbar Belbar si le entraba acá a los dibujos Lasivos o no Nada, nada Resulta que somos los únicos 3D generados Que dibujamos Planetas en tu círculo Ay, tampoco Mario dibujaba penes, güey Ay, claro que sí, güey No dibujaba chichis, igual que sea, porque mi papá también me abandonó Es una constante, ¿no? Si tu padre te abandona, dibuja chichis A la verga A ver, entonces Dos con Abby y sus dibujos cochinos Exacto No, ya no A mí solo me atrae paz pensar que Había de las que dibujaban a Live y a L Comiéndose a besos Un día alguien se lo encontró y dijo No, creo que es de ella Y culpó a la de al lado Ya no a mí Acá Ahí respóndenos De las que dibujaban hombre con hombre Sí, sí Y si alguien Y si alguien de los que nos ven Son fans del hombre hombre Del fanart hombre hombre Que nos expliquen Porque De hecho, hay cosas interesantes De hecho, hace poco Yo compré un audiolibro ya hoy Que la voz está hecha por honor Por honor de Trash State Entonces tengo su dulce voz Susurrándome Mientras me dice Hola, mi amor Cosas y yo de ¡Ahhh! ¡Ahhh! O como el episodio Que sea un par de los Jonas Brothers ¡Ahhh! ¡Másica la cosita! ¡Ahhh! Sí, total Ese es Javi Ese es Javi ¿Qué es eso? Entonces, sí Pero si hay entusiasas Esperen Queremos sus likes Para que hagamos El episodio fenomenoide De audiolibros Y que todos estos engendros Vean Algo de ya uno Yo sí visto algo de yo Y una exnovia Sí me hizo ver cosas de yo Pero bueno Ah, sí ¿Qué cosas viste? Dijo Dijo ¿Te tienes que chingar esto O no hay beso? Y fue bien incómodo La neta Porque hasta su papá Y fue bien incómodo Porque se me paró Fue bien incómodo Porque Se me paró Porque era raro Exacto Se me paró Y entró en la habitación Y fue como Y se quedó En medio de los dos A ver el resto ¿Qué está pasando? Exacto Veo Veo Ya hoy Con mi novia Y su papá Termina mal Y su papá Y su papá Y su papá Qué horrible Qué horror Te dice Víde sus títulos En páginas azules Bueno Ok Vamos a Next De hecho Hay un anime Muy bueno Que trata de eso Que es de una morra Que el título se llama Kiss him not me Y trata precisamente Que la morra Es una morra Que tiene todo su jarem De hombres Que todos se la quieren comer A ella Pero es que ella Quiere que ellos Se coman entre ellos Se la coman a ella Entonces Como que esa es la comedia Ok Suena interesante Digo Suena bien El último comentario Es de nuestro Querido Sketch Ok Saludos Saludos Es K3 Ahí vamos Ok dice Yo fui otaku Otaku de clase Digamos que no fue En la escuela Sino en casa Compartía muchas aficiones Con amigos Y mis hermanos Pokémon Yu-Gi-Oh Animes Y dibujar Pero a la que no le gustaban Las cosas Del diablo Era mi madre Clásico Clásico En una ocasión De tantas Salimos de viaje A visitar unos primos Yo tenía aproximadamente 12 años Y era el auge De Yu-Gi-Oh Recuerdo haber juntado Un mazo decente Que usaba en la escuela Y mi error Fue llevarlo A ese viaje Diezimos Mis primos No eran tanto De jugar cartas Pero yo obsesionado Llevaba mis cartas A todos lados Y ese día No fue la excepción Llegando al lugar Recuerdo que dejé Mi sudadera En la cocina Y me fui a jugar Con mis primos Pero mi mazo Se había quedado Dentro de la sudadera Al poco rato De estar jugando Con mis primos Llega mi madre Enojada Diciéndome Que qué bueno Que había encontrado Esas cartas Que las iba a quemar Yo como chamaco Rebelde que era Le dije que hiciera Lo que quisiera Pero por dentro Me dolió mucho Y pum Que lo hace Como un hombre ¿No? Qué malas ideas Le dijo Culo si no Culo si no Qué malas ideas Desde ese día Ya no tendré Madre Disculpa Desde ese día Dejé de coleccionar Yu-Gi-Oh Ya después Coleccioné Cartas de Pokémon Pero en mi casa Ya le había bajado La obsesión Por decir que eran Cosas del Cachudo Si no tuvieron Si no tuvieron que Cero tacos Del closet En casa No tuvieron Ni infancia No mames Ustedes les Te puso Pues no Estás de acuerdo Estás de acuerdo Que el rey De todas las Friciosidades Son del diablo Es culpa de Evangelion Es que güey ¿Por qué mezclas El anime Con el título Más católico En un país Mega católico Y lo pones así Sin cremita Ahí la Tropicalización De haber sido No sé Ángeles y demonios Demonización No Demonización Menos Aliens Aliens Robots contra aliens Robots contra aliens La serie Exacto Pero no O sea Ustedes Vieron así Alguna tía O su mamá O para que quieran Que eran del diablo Esas cosas Mi abuela me prohibió Ver Yu-Gi-Oh Y todo eso Yo me acuerdo Que esperaba Que ella se fuera A hacer la comida Para poderme Escabullirme Y poder ver rame y medio Pero si me tiró Mis cartas En algún momento Y una vez llegó Porque estaba jugando Y me Juegos que me quitó Mis cartas No me las quemó Se las dio a mis jefes Pero me llevó Ah no ni madre Si me llevó A la iglesia Y me dejó Ahí dos horas A la verga Arrepiente Dio Ah no A verga Pero no hay bronca Este Yo voy a presentar El mejor anime Se llama Cristo Si hay una canción En youtube Que dice El mejor superero No es superman Ni el hombre araña Es jesús Y sale jesús Así volando Y es animado Una hostia ¿No? Algo así ¿Cómo no? Convertí el agua en vino ¿Estás de acuerdo Que el poder está chido? El personaje no está chido El poder está chido Cuando este El diseño artístico Jesús tiene que pelear Tiene que hacer una pelea de magia Contra Criss Angel Porque Se pone que la gente Empieza a dar a Criss Angel Como Dios Porque no mames Ya viste cómo se quita la cabeza Y en uno están los dos Y sale ¿Cuál es tu truco? Y sale Jesús Ah sí Miren todos hacia allá Y a todos voltean Y empieza a sacar pescados Miren Multiplicar el pescado Y todos Ah no Está chingón Y luego sale Criss Angel Y se quita la cabeza Mientras explota Y todos No mames Dice Ah no mames También sí Fue de los Sí Criss Angel Tiene tatuado Los ojos de Belinda También Pero es que Dónde está el tatuaje Ese está bien difícil Con Criss Angel Está más difícil Encontrar Por eso A él no le afectó tanto Porque es como El dónde está Wally Sí Exacto No es como Anodal Ese güey Si lo marcaron Bien culé Y a A Bell Bark Si le tiraron algo O le prohibieron algo Por satanismo No Les valía verga Bueno es que Mi jefo trabajaba Todo el día Los novianos No había en la casa Lo único que decía Era como No Esa madre del diablo Era mi tía Y mis primos Pero ahora resulta Que si son de Son de los que comparten Ahora en Facebook Memes de Dragon Ball De Ah Supérate güey Sé un hombre Sé un guerrero Un guerrero Salte de gracia alta Güey No te dejes caer Y ponen memes así Güey Tú dices que esa mamá Es del diablo Güey Ponías puro fútbol Y decías Güey Güey Voy a pegarle a mi mujer Un saludo a todos los amigos Que huevan pifas Amor a los animales Y fueron los primeros en ir a tirar un perro en la calle Son los únicos Pero pues yo como había Ahora sí que ellos vivían Vivían en un edificio Y arriba Y abajo Entonces yo en mi casa Yo jugaba No veía anime Yo no veía anime En esos tiempos Digo lo típico Dragon Ball Hombre Blade Y todas esas madres Pensándolo bien Sí veía mucho anime Pero tampoco era mucho O sea Lo único que sí tenía constancia Era Dragon Ball Claro Entonces cuando llegaba a ver uno que otro capítulo de Digimon y eso Pues era por Yetix Porque ibas a visitar a tu familia Que se fue de cable Ulala Entonces Pues más que nada jugaba Mi Nintendo 64 Super Mario Conker ¿Te dejaron jugar Conker? Sí Es lo cagado Porque el Conker Es que es un juego super Sí yo no Yo no lo pude jugar Más 18 Y yo me acuerdo que el Conker La primera vez que lo jugué Fue en un cumpleaños De un amigo Y yo era el güey Que llegó desde las 7 Y se fue hasta la 1 de la mañana Todos los morros ya se habían ido Yo estaba ahí Porque a mí no había nadie Que en el mismo día Es decirle a tu amigo Que en tu sitio No tiene casa Exacto También es clásico Casi casi Y yo me acuerdo que su mamá llegó Que ese güey también tiene un Playstation 1 Era el riquillo Y puso Silent Hill Y su mamá llegó No, no, no Aquí tenés a madre Es del diablo Su puta madre Tomen, jueguen Conker Ay, señora Que tiene una ardilla Sí, sí Sí, fue como Ah, está chido este juego Picho mundo de mierda Le puedes orinar enemigos Se veía para nenas Sí, eh Las enfermeras Las enfermeras sexys Dicen No me llaman la atención Mejor una vaca de fecar ¿Por qué no? Venga contra un monstruo de caca Pelearte contra el monstruo de caca Sí Sí Muy bien Buena infancia Claramente usted no sabe Lo que está comprando a su hijo Exacto Esos sí eran juegos de hombres No que ahora salen Los Elden Rings Y ya La gente se espanta Y se cuadra Y no sé qué No, no, no Se respeta Se respeta Y la verdad Yo hablo desde la envidia Porque no tengo acceso No lo tengo Sí Nada más salió para Play 5, ¿no? Yo tengo caca No, para Xbox No, para Play Para PC No, o sea Para la nueva generación Pues Sí Ah, sí ¿No salió para el 4? No No, también Para One O sea La serie X La serie S Igual Ah, entonces No más David Quieres Entonces por pobre Sí, sí, sí Pero no salió en Switch Y dice ¿Y en Switch para cuándo? Y en Switch Y en Switch no sale Pues espera que sacan plastilina Si ya ha todo porteado el Switch Y ya va a decir Ah, no Sí, como aproximadamente Harry Potter Ahí está Quién sabe cómo se vaya a ver Este De plastilina La más seguro Pero bueno Pues es que no sabe tan mal Acabo de ver el de No te vayas El de Enric Ajá Platícanos Mario sobre el de Enric No, ustedes Cuéntanos tu experiencia Con el de Enric Cómo sientes la diferencia Entre el de Enric Y el de Enric Sí, si sientes que va Que vuela para Juego del Año No, es la misma mamada Se maman esos güeyes La neta, güey La neta se maman Pusieron Dark Souls Toda la mecánica De Dark Souls La pusieron en un mundo abierto Y un mundo abierto La verdad Muy muerto, güey Muy muerto Y que te mata, güey Haces una mierda Porque Cuando el mundo muerto No está tan muerto Sí, güey Porque Pues no se siente Como un mundo vivo Como un mundo Como Breath of the Wild O como Skyrim, güey Que pues vas Y encuentras NPCs Te cuentan historias, güey O un pueblito Y llegas Y conoces la historia De ese pueblo, güey Aquí es de Tú ve y trata De sobrevivir, carnal Historia Ahí está Nel O sea Entiendo que Así funcionan Esos juegos Que son ambivos Pero es como para Si están tratando De llegar a más público Porque pues En cierta forma Le meten más mecánicas Para que el público Este No tan hardcore O no tan Este dedicado al tema Envocaciones Ajá Envocaciones Armas Para que no llegue Al pedo de Ah, el juego Es mucho texto Ajá Exactamente O de jefes Que hay jefes Que no Que dices Este jefe Me está patiendo El culo Puedes ir, güey Sabes Realmente no hay Un orden, güey No hay una Huevo Mata a este jefe Si no, no avanzas Como en los anteriores juegos Pues De mínimo Hubieran metido Una que otra cinemática O Como nadie Es lo que decías Pinche espíritu Ahí pedoro Que te esté diciendo El contexto de la historia Nada Les hubiera costado Contratar un doblador Y decir Ah, pues lee Estos pinches textos Y más Y más que Algo que llamaba Mucho la atención Es que la historia Está escrita por H.R.R. Martin De hecho Para Play 4, güey Ándale Ya lo voy a comprar Ya lo voy a comprar Cómpralo, cómpralo Sí lo voy a comprar Eso Ahí se va Ahí se va la quincenita Ahí se va el pago De ese nombre No oye Ahí se va A ver, muéstranos Esa tarjetita Que está en los números de atrás Nada más La compra confirmada Con eso Luego vemos ¿Por qué tengo que comprar Un juego Pa' machos? Kirby Forbidden Land Pues mira Lo que pasa con la historia De Elden Ring Mario Es que George R.R. Martin Creó el mundo Pero o sea Él puso el lore La mitología Él estableció Como toda la mitología Pero Miyazaki Todos en From Software Ellos son los que hicieron Todo el diseño O sea Digamos que les escribió Como si fuera un DM De Calabozos y dragones Este es todo el lore Estos son los dioses Este es el tipo de magia Así funciona este mundo Y ellos Y ellos son los que lo ambientaron De hecho Como que tiene esa onda La historia De que es como medio arqueológico Si lo quieres ver así Porque la única manera De saber del mundo Es por Las pinches pistitas Que hay en En miles de objetos ¿Qué castre? Pero pues en ese En ese caso Yo por ejemplo Es castroso Si lo quieres ver Como una persona Pero la verdad Se me hizo muy padre Porque metiéndote En la comunidad Y viendo la gente Que hace videos Contenidos En los Reddit Como que se crea Un lore muy padre ¿No? Entonces ves como La historia se crea Así como que Si es de uno solo O sea Si tú piensas como Tú solito Jugarlo Y que te valga madre Así Y metiéndote A lore Como una comunidad Pues sí Está castroso Porque si La neta El juego No te dice Ni madres O sea Yo creo que En total De jefes Solo debe de haber Como 10 cinemáticas En todo el juego Y las cinemáticas Duran 20 segundos Entonces así que digas Puta we O sea Son como dos minutos Efectivos De cinemáticas O sea En ese sentido También el juego Es más arcade ¿No? Sí En realidad Es más como De tómalo tal Y si quieres Meter Porque por ejemplo Yo la neta Todavía voy Yo voy apenas En la primera Yo voy en Liurna Porque según esto Hasta hay datos Importantes En ítems ¿No? O sea De que te encontraste Te encontraste El pañuelo Lleno de mocos De la bruja De no sé qué Y en ese pañuelo Viene no sé El teléfono De George R.R. Martin Sí Y le llamas Oye ¿De qué se trata De tronos Hijo De tu puta madre Pues la premisa Es sencilla ¿No? Es como el anillo De Elden Y sus hijos Y que la verga Que recuperar El poder Lo que me entiendo Yo es la misma Refitura Que el Dark Souls Es de Se dividió el poder Ve Mata a estos güeyes Poderosos Y ya hoy Obtiense el poder Para hacerte el señor Como los anillos De Sauron ¿No? El poderoso Y salvar el mundo De lo que yo he visto En general De todo el lore Construido Sí, o sea En estructura Es eso Es este La reina Márida Que es como La diosa De este mundo Está en conexión Con el árbol Con el Elden Con el árbol El árbol del Elden Elden árbol El árbol Es un pesote gigante De que sale ahí Exacto O sea Ahí sí entran los penes No es posible Este No, no, no Pero se supone Que ahí la cosa Es de que Pues sí Ella rompe El anillo De Elden Y los fragmentos Como que los tienen Separados Entre todos los Todos los semidioses Que terminan siendo Sus hijos Y hay un chingo De madres Como que Ya que empiezas A aprender el lore De muchos jefes Hay cosas muy vergas Por ejemplo Este güey Que es Radan Que La neta Su pelea está muy cool Porque es en un pinche desierto Acá bien vergas Y todo Y de hecho Puedes invocar Como varios De los NPCs Para que te tiren paro Y el güey Está montado Sobre su caballito Pero digamos Que el güey Mide esto Y el caballito Mide Es una mamada No lo puede cargar Entonces este güey Usa magia gravitacional Para poder seguir andando En su caballito Porque le mama El caballo No sé O sea Tienen todos un lore Cabrón O sea Si te metes Por ejemplo Este güey Que se ve Magia gravitacional Que la usa Para montar A su caballito También resulta Que el güey Lleva como mil años Sosteniendo Que todas las estrellas No se muevan Con la misma magia Porque el güey Es la reata Más grande Del mundo Aparentemente Es Atlas Es Atlas No simplemente dice Que no se muevan las estrellas Y no se mueven las estrellas Por eso cuando lo matas Empiezas a ver Que se cae Como que vuelve a moverse El cielo Entonces como que Todos tienen un lore Pero es un lore Que para averiguarlo Necesitas encontrarte Haber hecho Cierta misión Y en esa misión Haberte encontrado Cierto ítem Y en ese ítem Dice Un fragmento De lore De este güey Entonces es algo Que yo creo Que una persona No podría Como construir A menos de que le iría Toda su vida Solamente su juego ¿No? Pues por lo menos Mucho tiempo Pero de manera colectiva Porque irónicamente Elden Ring Es un juego muy colectivo Desde que el lore Lo puedes construir Con la gente Hasta que Vas pasando por el mundo Y hay un chingo De notitas De gente que te Que te va diciendo Por ahí no Por ahí no Son medios troles Dicen Yo estoy solo No tienes ayuda Cuídalo con dedos Te metes al juego Y te dice Paga Playstation Plus Y es como Y te dicen Ah sí Pues ahí están Tus mensajes de ayuda Culero Pues no tengo Estoy solo Ah entonces Javi lo está jugando De rico Modo fácil Yo lo dije En un estero Yo lo estoy jugando Modo estúpido Porque yo no leí Yo no sé Cómo se crean cosas Yo no sé Cómo se levelea O sea Sí sí Cómo se levelea Yo no sé A dónde ir Sé que las líneas Estas te dicen Dónde están los jefes Pero yo no sé Nada Yo lo estoy pasando Al estilo Souls Esquívale como puedas Te digo que Voy como maguito Y voy a zonas Donde me matan De un golpe Y digo No debería estar aquí Pero soy imbécil Y voy a seguir Porque daño les hago Entonces He matado a jefes Una vez maté un jefe Que era doble Que era un caballero Y una bestia Y llegaron Y me dijeron No mames Yo vi un wey Que se tardó Una semana ahí Nada más Yo me tardé Un wey Que también juega sus Me dijo Yo me tardé Ahí dos días Y yo dije Me lo zumbó Me mataban de un golpe Y dije No, no va a poder Pero mi pinche terqués Dije No, si puedo Si les hago daño Entonces El pedo Es no hit Está facilito Que no me peguen Entonces Como era mago Me fui a una Como que tenía Una gradita El escenario Y me subí ahí Y ahí no me pegaban Y ya nada más Hay pinches cachetadas Mágicas Y me lo chingué Y fue como Ahí está su semana Me lo zumbé así En ese aspecto Te voy a admitir Que por eso dice Que el mago Es la fácil Porque es pegarles A distancia Pero no tanto eso Hace poco Lo que vi Fue como La filosofía del Den Ring Es muy interesante Porque es que Básicamente Todo el juego La mejor manera De jugarlo Es no juegues limpio El juego Nunca juega limpio Contigo El juego Si te puede aventar Cinco cabrones Al mismo tiempo Lo va a hacer El juego Si va a aventarte Como el wey Más sobreleveleado De la vida Lo va a hacer Entonces Si en algún lado Puedes invocar Espíritus O si puedes Esconderte En un Rincón Y empezarle a spamear La neta Que son cosas Que harías En la vida real Estás de acuerdo ¿No? Si están aquí Es porque se puede usar Es sobrevivir Es elección natural Es así Por eso Había una morra Yo veía una morra En stream Y la morra Dijo una vez Este juego Porque decía No mames Un yeweye Quejándose del juego Porque está jugando De Asus 1 Y dijo Mira wey No te quiero ofender Pero es que Estos juegos No son para pendejos Pero no es porque No se puede decir Es para genios Sino es como Wey El juego te da Las herramientas El juego te dice Toma esta Para que leveles Los ítems No son Ilimitados Puedes irte a farmear Y conseguir Lo que necesites Resina Almas Humanidades Lo que chingados quieras Wey Puedes irte a subir A nivel 1000 A fumar un porro Y lo pasas fácil Pero si tú quieres ser pendejo Y no quieres leer No quieres ver Las pistas que te da el juego Porque el juego no te dice Uy Un anillo eléctrico ¿Será acaso Que servirá contra este jefe? Te lo ponen ahí En el mapa Y es como Anillo con detencia Electro Y dices Ah si me vale verga Y le sigues adelante Y el jefe ataca con eléctro Todo el tiempo tuviste un anillo Resistente al eléctrico Imbécil Nada más lo quisiste leer No mames Hay un anillo resistente Al eléctrico Wey Ah no Si me entiendes O sea Hay de todo En el de ring Hay talismanes Que resistencia al juego Magia Hay ropa Que te potreje más Contra la magia Entonces wey Este jefe Atacó con magia Pues me voy a chetar Lo menos que pueda De resistencia mágica Y ya wey De hecho Ajá No no por favor Y ya wey O sea es como Pon atención a tu entorno Pon atención a lo que El juego te está dando Y no seas Terco wey Porque también hay mucha gente Que a huevo quiere ir con el escudo Y la espada Y pegar Y es como Estás pegando tu arma Contra la pared wey Cambia una mano Para que tu ataque Sea más recto No ahí siguen Y el puto juego pendejo ¿Por qué no me deja pegar? Estás pegando en la pared wey ¿Qué esperas wey? Entonces Si es como No seas pendejo y ya wey O sea No te estoy diciendo Sea un genio Nada más O sea Aprovecha los bugs Aprovecha los bugs Porque yo también Así he pasado Había un enemigo en Sekiro Que era Un enemigo bastante pesado Yo no sabía mucho Pelear en ese juego Y vi que Yo solito lo averigüé De que si me echaba Para atrás En un callejóncito Obviamente la programación Del buen mono es Tu zona de peleas aquí Entonces el mono se regresaba Y ya no te pegaba Entonces ¿Qué hice yo? Pues atrás del mono Y lo empujé Hacia donde no podía avanzar Lo atoré Y lo maté Y fue como Me la peló O sea No tengo por qué Andar lidiando Con esta mamada A puño limpio Si puedo hacer esto Y lo mato wey Fácil wey Y es igual Con este Con el de nego O sea Hace poquito En el anterior stream Me topé con El primer caballero Que tú dijiste El anterior Se anunció Javier Que el caballero Con el escudo Así Me metieron dos pendejos Wey Eran dos al mismo tiempo Y a los laterales Había pues Zonas elevadas Era el castillo Me subo Y igual que Echete las mágicas Y me pegan Picho juego fácil Doble bocetón Voy a estar sufriendo Abajo Girando Y intentando esquivar Y intentando sobrevivir Si puedo hacer esto Ya si el juego me obliga Pues ya veré yo Cómo analizo el patrón Y le pego Porque si no puedo pelear Sí porque De hecho Hay peleas donde Proactivamente No te dejan usar Por ejemplo Invocaciones Hay ciertas cosas O sea que el juego Se ve que te dicen No ni madres Hasta aquí De hecho Hay un jefe Que es de los más cabrones Por ejemplo Dicen Este jefe está muy cabrón Si no eres usuario de magia O sea porque es un mago Y se supone que ese wey dice No este está muy cabrón O sea para los magos Si es posible ganarle Bueno no Todos es posible ganarle Pero es más fácil ganarle Con los magos Que con los mili Y ese jefe Tiene un bug Donde si te metes De cierta manera Puedes como rodearlo Y atacarlo por la espalda Pero el juego Como no has entrado Por la puerta principal No activa No se activa Entonces el wey Se queda parado Mientras te lo puteas Y hay muchos Yo siempre he puesto a decir Es como posición T Así Y yo siempre Todavía no llego Pero si he dicho Si todavía no está parchado Para cuando llegue La neta Yo ya hice mucho esfuerzo Llegando aquí Como un mili Me vale madre Lo voy a estar Llegando con mi este wey Voy a tomar una victoria Hay lo mismo En Sekiro También hay un jefe Donde puedes como escalar Una muralla Digo Con un poco de truco y bug Y esas que el wey se caiga Y yo le hice Y dije Me vale mal Yo no voy a estar Penal con este pendejo Porque yo sé Que es un jefe complicado Y me va a matar Y lo puedo matar wey A huevo lo puedo matar Pero me va a costar trabajo Y no quiero Y creo que ya va a terminar El stream Y dije a la chingada Voy a hacer este bug Y lo voy a matar Y se cae Y ya wey Y nos digo Vale mal O sea Sí no O luego también a mi Si me ha pasado Por ejemplo Que cuando peleé Mi primer pelea Con uno de los semidioses Con Godwin El injertado Godrig El injertado La neta Yo se invoqué A la raza Que viniera a ayudarme Wey Hay gente que quiere ayudar Que está igual De pendeja que tú Que también hay como Una anécdota De que hay un Usuario muy famoso Que creo que va encuerado Y con una jarra En la cabeza Que ya es muy famoso Porque ha ayudado A un chingo de gente Es que se supone Que el jefe más cabrón O sea Se llama Ah perdón De Belbar Que es el encuerado Belbar que es el encuerado Se supone Es que Elden Ring Tiene un jefe Que dicen que es posiblemente De los más difíciles Que han desarrollado No solo de Elden Ring Sino posiblemente De todo el soul De souls De todo el soul Que es Melania La espada de Miquel Entonces Por lo menos Es un jefe Que le puede costar Un chingo de trabajo Entonces supone Ese piche De hecho Ni siquiera es un boss Obligatorio Podrías Seguir el juego Sin matarla O sea Como que están conscientes De que está cabrón Entonces De entre todos Como que La gente ya empieza A como hartarse De no más Este güey está bien Cabrón Esta morra No más Qué pedo Y entonces Bueno la leyenda Empieza cuando Empiezan a publicar Que cuando invocas Llega un vato Que como dice David Está encuerado Y con una jarra Su nombre se llama Let me solo her Entonces el man dijo Pues a ver ¿Qué hace este güey? O sea Para quienes no saben De estos juegos El hecho de que Vaya sin armadura Es una sentencia de muerte No significa Cuando te toquen Te mueres Pero también Los que ya son muy hardcore En estos juegos Para qué usar armadura Si no me va a tocar ¿No? Entonces El macho Este man llega Completamente desnudo Que ya es como Un statement De este personaje Si me tocara Me estoy muerto Y entonces El vato se queda Lo tienen grabado De hecho creo que Se está en YouTube El clip Porque como se queda Están parados Y se ve como el güey Tiene perfectamente Timeado al boss Y solito Sin que el otro güey Intervenga Mata al Mata al Al jefe más cabrón ¿No? Y se supone que La gente vio que tenía Un horario en el que Él iba a ayudar a la gente Y el men luego Totalmente respondió En un post Sacando primero El clip Pero desde su perspectiva De cómo le ganó ella Ya ahorita vende Esa ayuda en Mercado Libre Ay ojalá No o sea De hecho el men Vio en buena onda Porque puso como Que él le tomó 442 intentos Ganar la esamorra Pero que ahorita También ya le ha ganado Otras cientos y tantas Fíjate cuántos intentos Le tocó perfeccionarla No ganarle la primera vez Pero obviamente Le ganó Y él dijo Sabes que ya la tengo Tan bien medida Que lo que voy a hacer Es voy a ayudar A toda la gente Que está sufriendo Igual que yo Porque yo creo que dijo Nadie más puede pasar Por eso Nadie merece Él ya tenía Ahí una úlcera Y dijo ya Se las voy a ahorrar A los demás Es una capa sin héroes Ese vato Es una capa Es una capa sin héroes Y el güey tiene Fan art El güey es bien cabrón Yo creo que él va a hacer Como de las cosas más bonitas Que van a salir Del año Pues es que está chido ¿No? Porque O sea El vato Debe su leyenda Que el jefe Era tenuinamente Muy cabrón Pero la neta Pues qué chido Que alguien O sea La neta Yo ni de pedo Me voy a andar metiendo Como después De por sí Tengo todo este juego Como decir No voy a meterme A los Sí no manches Ahorita ya que acabé El dex de Arceus Ni de pedo Sería como de Ah a alguien le falta un Pokémon Se los cambio No manches Le hice Sigue al cartucho Ya la perga Lo que sigue Ajá Luego fuiste Lo coge Y lo limpias Y así como ya Sí exacto Y aquí está Y lo lamita A ver si se ve igual todavía A ver la melo A ver la melo La melo La melo La melo La melo La melo La estoy enfocando La melo No quiere enfocar No quiere enfocar Ya mejor lámalo La melo La melo La melo La melo La melo Pregunta táctica Porque yo soy un neofito En el Soulverso Siempre he querido entrarle Ya he contado esta anécdota que estuve a punto de entrarle A Dark Souls 1 Pero venía en Japón es todo Y pues así no Pero nos dejó un bonito Amigo Y en realidad por eso se hizo Pero ¿Cuál recomendarías Como para que sea el primero De este género? Es que hay de dos Le has entrado a todos Le has entrado a todos Si desde Demon's Souls Hasta ahorita Ender Maiden Pero yo creo que hay dos caminos Uno si quieres verlo Como la experiencia que es real Y ver como el mundo va apragasando Y ver como la mecánica y todo Fue avanzando Porque es bonito verlo Juegas el uno Y ves todo el mundo Como antes de valer madre Pero un bal Y luego juegas el tres Y ves esas referencias Y dices no mames Yo estuve aquí Porque hay ciudades a las que vas Que fuiste en el uno Y historias y personajes O sea Ves esas referencias Y dices Ah no mames que chingón Porque si lo haces del tres al uno Como que no Dices Entonces Entonces el uno es muy fácil Realmente ¿A poco? Sí Sí wey O sea es lo que te digo O sea son juegos realmente fáciles Yo no los considero juegos difíciles La neta yo no los considero juegos difíciles Porque el uno Por eso dije La otra vez dije Había un juego de Dark Souls Para relajarme Porque es como Es tan fácil wey Y tan poco pensar wey Que es como El uno es de wey Camino para atrás Ni siquiera necesito girar Como peruja en ácido Camino para atrás Porque el juego es súper lento Wey Los enemigos atacan súper lento Espero que pegue Le pego Se murió Fácil wey Y no es como Dar sus tres Que dar sus tres Es muy ágil Es más ágil Entonces si tienes que esquivar más Y tener más tiempos Y analizar más El patrón del enemigo En el uno no En el uno Me echo pa' atrás Pega Le pego Me echo pa' atrás Pega Le pego O sea que eso gira una vez Y en el uno Ser un tanque Ser así Armadura pesada Arma pesada Es súper sencillo Porque no te aturden No te tiran Y aguantas un chingo wey Entonces dices Ah chale Ni siquiera cansé de girar Que me pegue Me vale madre wey O pongo el escudo O aguanto un chazo Le vuelvo a pegar Y es más Con el arma súper pesada Que traigo Lo tiro al piso Y el vato ni siquiera Me va a pegar wey Entonces es súper sencillo Sí Obviamente Necesitas como saber Esos tipos de cosas Al inicio Se te hace muy difícil Porque no sabes Nadie te explica nada Pero si te recomendaría Irte al cementerio Agarrar una espada Que se llama Svay Hander Que es la espada Con la que yo no paso el juego La subes a fuerza wey A dos manos Ataque fuerte Ataque fuerte Es un ataque que va Cae Y pega Y los hace tortilla Los enemigos Los tira Y ni siquiera te hacen nada Haces otro ataque fuerte Y los matas Normalmente todos los enemigos Se mueven de dos Los jefes Los aturdes Entonces Es un juego bastante fácil Si lo juegas así Y si no lo quieres jugar Así te digo Espérate que paguen Te acercas Pegas Pegas Es súper sencillo Es súper sencillo Ese juego Y ves como va Proceduralmente El juego avanzando Ves como La historia Porque en ese juego Es como más bonita La historia Porque es cuando Están todos los dioses Y ves todo el mundo Antes como De todo hacerse mierda Porque en el 3 Ya son como leyendas Ya es como Uy uva hace un chingo dioses Uy uva hace un chingo Una ciudad Había un río por aquí Y ahora es un supermercado Y está súper De tu cagada Antes aquí era monte Antes aquí era monte Y decir Yo estuve peleando Con los dioses Que ellos veneran Actualmente Que ya son simplemente Recuerdos Eso me asumió Eso es lo chido Es como lo mal De decir Yo veo Suena bien Y sé como fue A decir Ah en el 3 Lo jugué Y luego regreso Y pinches Dioses pedoros Porque es súper fácil De los jefes Entonces Ok No está padre Pero pues el 3 Es como el más efectible Es más sencillo Realmente el 3 Para mí Para mí es el 3 Más sencillo de todos Dicen unos que sé Quiero es el más difícil De todos Para mí también es sencillo Porque solo hay una mecánica Que tienes que dominar Es el parry Una vez dominas esa mecánica Te la pela todo el juego Todo Y lo bueno de Dark Souls Y de Edlin Ring Es que lo puedes jugar Como chiqueras Nadie lo juega igual Nadie te puede decir Ah yo también lo jugué con así Porque todo el mundo Por ejemplo Javi lo juega a melee Yo juego a magia Y los que juegan a melee Lo juegan a un arma diferente Yo jugué a Dark Souls 1 Con SpyHander Hay otros que sacan La espada del Draco Hay otros que juegan Con la espada inicial Entonces Yo acabo descubrir Que hay un látigo Y ando bien feliz Agarrando látigas Todo sexy ahí Dime papi Dime papi Vuelve por mí Entonces Pues yo digo Dar sus 1 Si lo quieres Como toda la experiencia O dar sus 3 Si quieres como Meterte al mundillo Y decir Ah mira ya Voy a ganarle la onda Porque Si te explican más En dar sus 3 Ok Ya si quieres Si te para atrás Dar sus 2 Dar sus 1 Demon's Souls Y luego Bloodborne O Sekiro Bloodborne también Se me antoja Es que Bloodborne Si está un poco Más complicado Más tedioso Porque En estos juegos Tu Recuperación Se recupera Cada que descansas Y en Bloodborne Bloodborne Se gastan Y tienes que ir A farmearlas Entonces es un dolor De huevos Que te está matando Un jefe Un jefe Y dices Wey Ya no tengo Cómo curarme Está imposible Si curando Me mata Ahora tengo que ir A farmear Refruntar Viales de sangre Para poder curarme Y es como un dolor Más complicado Y en este Tu top 3 De juegos Soul Soul Juegos Soul Pero es que Si te acabo Es que a mi Sekiro Me mama El modo de combate Es muy adictivo Y es muy chingón Dominarlo Porque te sientes Dios eres intocable O sea Son como esos videos Donde vas caminando Ves al jefe Sabes cómo te va a pegar Le tíates el par Y le haces como un piche cachetano Quítate No me toques Y le vas a caminar Y dices Ah me voy a tocar otra vez Otro piche par Y un piche espadaso Para que le bajes de huevos Le voy a hacer otro par Y lo aturdes Eso es un crítico Y entonces es como Muy enviciante ese pedo Que ya Es tan perfecto Y tan Este Bien hecho El sistema de pelea Que Sekiro para mi Es como el mejor juego Por lo menos de aventura En cuanto a pelea Está muy chingón Ese sistema de par En cuanto a historia Me gusta mucho Dazos 1 Porque es como Te digo Todo al inicio Todo ese epítome De todo Que es ese mundo Entonces A mí me gusta mucho La historia Pero en cuanto a gameplay Me gusta más Dazos 3 Más ágil Más táctico Más de Si aprendete el patrón Ve cómo pegar Y puedes pasarlo De diferentes formas Pero el mundo De Dazos 1 Se conecta también Porque lo puedes Estar avanzando Luego tomas un elevador O un camillón Y dices Ah chingada Llegué a la primera zona Pero es una zona Que veía desde lejos Que podía pisar Entonces Está todo tan bien conectado Que también está muy chingón Eso Y Vlogon Es como Dazos 1 Y Dazos 3 Pero yo no le entiendo La historia O sea El mundo La ambientación bótica Que tiene Está muy chingona Todo se conecta igual Y es un gameplay rápido Como Dazos 3 Pero no entiendo Ni más Desde la historia Al chile Al chile Yo no sé qué pedo A la fecha No sé qué mamadas La neta Yo nunca supe Qué verga Pero Las conocí Y ver como Los dioses Y leyendas De hecho Hay un NPC En Dazos 1 Que puedes invocar Y es como La leyenda Se llama Tarkus Es como Este güey Fue el único Que llegó A la ciudad De los dioses Y se chingó Al golem de hierro Solo Y puedes hacerlo Puedes decir Ya te invoco NPC Vamos a ver El tiro Que te chingaste Con el golem Y el güey Le gana No necesito hacer nada Entonces está chido Estos detallitos Como Pues ese güey Si llegó Y si mata Al golem Ok Está chido Todo ese pedo A mí me gusta más Eso Entonces en cuanto A peleas Sí quiero En cuanto a limitación Dazos 1 Historia Y en cuanto a Gameplay Como ya en general Que lo ve todo Dazos 3 Ok Ahí está El top 3 Amigos De un experto Que ha jugado Todos los Vamos por ese Pinche Sekiro Y el Dark Souls 1 Que es el que tengo Pero en Japón Con el Con el Pinche Con el Google Translate En la cámara Todo el tiempo No Y es que es eso O sea Me lo está vendiendo Belbar Como que Trae como Esos inicios De la historia Pues sí Me quiero Entegar Me encantaría Verte jugar El Dark Souls En japonés Sale el primer Vos O sea Que ya me chingó Que ya me chingó Dice Doctor Batch Mardín Todos los que sepan Japones Saben que Dile Doctor Batch Va en japonés Sí Sí Está más que yo Doctor Batch Es un chico Doctor Batch Es un chico Entonces continuemos Con el tema Con el que todavía Tenemos pendiente El día de hoy Porque Justamente Algo que Nos une a todos Es el juego Online ahora En estos días De pandemia Al parecer Sí Bueno unos ya Desde antes Unos son más Veteranos en esos Pedos Este Saludos a los FIFA ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo? Dirían ustedes Que empezó El tema De jugar Juegos Multiplayer Online Yo creo que Desde la computadora Desde Ajá ¿No? ¿Cuándo? 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 Es que está muy lejos Bueno es que Bueno pues sí El origen del Mundo Online sí Güey Pero para nosotros No güey Para mí Halo O sea más fácil ¿En qué momento Usted es así Pero multijugador Este online Sí porque todavía Halo Era local O sea yo todavía Recuerdo irme A los pinches lugares A rentar A un pinche Xbox Y estar todos Interconectados En un lugar Sudando Y oliendo madre Conchetos Sí Exacto Pero como dices Para nosotros Para nosotros Para mí fue Halo Fue Halo 3 En 360 Porque pudo haber sido El 2 En el Xbox Pero no No teníamos No entendíamos No entendíamos Como eso Y el internet De las cosas De las cosas Entonces Sí Mis amigos Yo era Nada más local Halo 2 Traíamos Había un parte Que nos mataba Todos Yo contra Ustedes 4 Y nunca le ganaba Ah no mames Y luego ese güey Se metió en línea Y vio que no era Tan fácil Hasta eso Si llegó lejos Pero bueno Entonces yo diría Que Halo 3 Fue donde ya dijimos A ver Vamos a intentar Esto es el futuro ¿Qué es el juego En línea? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa Que se llama juego en línea? Y aparte yo con mi Super Infinitum De 10 megas Papi Ay 10 megas Dichoso tú No tenía 2 En el 2006 O cabes Ni siquiera megas Cabes En internet Cuando sacabas El teléfono Sonaba Y Total Todavía en el 2006 Era así No sé No está muy jodido En mi YouTube Era un internet muy jodido Por mucho tiempo No nosotros Hasta la fecha Hasta la fecha Entonces sí Mi respuesta Halo 3 Yo creo que Fue mi primero en like ¿Ustedes? Yo lo tengo Sí que lo tengo Fresco Fue este Call of Duty El Modern Warfare 2 El que tiene multijugador Yo creo que ahí Sí le diré Que hay varios tiempos Horas Yo diría Ese de multijugador La neta Y creo que ni siquiera Acabé toda la historia ¿En qué consola fue? Pero En el Play 3 En el Play 3 Fue cuando Ahí ya fue Cuando comencé a jugar Multijugador Bueno sí Shooter 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 El de El Call of Duty El 2 Me gustó bastante O sea sí Sí me invicié bastante O sea sí creo que Ahí comenzó Como mi amor Por ese tipo de juegos Pero pues nada más ese O sea ahorita que recuerdo Ahí con ese inicio O sea con ese inicio Y Halo Pero pues como yo decía Halo no lo jugaba Como en mi casa Sentado No en la noche Si no Iba a la pinche bodeguita Saludos a la bodeguita Sí Saludos a la bodeguita Y a homo siempre Sí Saludos a la bodeguita Al ciber Al ciber Es la bodeguita La bodeguita Creo que sigue abierta Creo que ya venden droga Ahí Entonces La policía ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí pero así real Que yo dijera Voy a sentarme a jugar Un Algo multijugador Así Multijugador en línea Call of Duty El 2 El Modern Warfare Ese ¿Y alguien más? Pues yo de mi parte Creo que el primer juego Así que empecé a jugar Online Fue Super Smash Brothers Para Wii U Ah En realidad Porque por mucho Porque como tenía Wii y Wii U Pues no realmente No tuve ¿Era Chaka el online Del Wii? Sí era peor que el de El de Switch Pero Si jugabas de a 4 Me colapsaba Pero si jugabas De 2 o 3 Funcionaba más o menos O sea Si ganaba bien Y Bueno incluso Alguna vez intenté Jugar Brawl En el Wii En internet Pero Pues no Ese si era una diapositiva Espera Espera ¿Cuál Tu primero fue el de Wii U? El de Wii U Sí Ah No el de Brawl No el de Brawl Sí era una Sí era una diapositiva El de Brawl Mi amigo Es de un amigo Que Es uno de los fans De Smash Entonces los dos Compramos Smash En el mismo día No pues es que ahora Vamos a poder jugar online Desde la casa Bien emocionados Tengo que ir a tu casa Dice por fin Tengo que ir a tu casa Para jugar Smash Lo pusimos Diapositiva Sí No el Brawl Pero la industria También no estaba tan desarrollada Entonces Pudieron librarla Sin que Se lo comieran Los medios ¿No? Sí No es que Sobre todo Yo creo que hasta La generación Del Playstation 3 Los juegos de pelea Eran factibles Para Jugarse en línea Porque son juegos Que tienes que ser muy preciso En inputs Y ese era como El problema Entonces antes como que Se les perdonaba Pero Ya después hubo un estándar Que hasta la fecha Nintendo sigue sin cumplir Del todo Entonces Pero sí O sea Yo sí me acuerdo Que yo empecé jugando Con mi hermano Jugamos en línea Este Wii U ¿Por qué? Sí Y ese estaba Estaba padre Fue mi primer sacamiento Y ya después Creo que cuando compré Mi Xbox 360 Este Sí Creo que jugué Halo y Modern Warfare 2 Ah no Black Ops 2 Esos Los jugué Tantito en línea Y Pero ya bien bien Que es cuando yo ya tengo Mi Switch Yo creo que sí es Ultimate Ahí Ok Y Belbar o David ¿Cuál es su primer acercamiento? Vamos al final Este Al invitado Al invitado Pues yo creo que yo también Lo tengo súper reciente Y creo que soy el más reciente De todos Me di cuenta De que Animal Crossing Ah De que en ese sentido Sí soy un poco antisocial En videojuegos Soy más como de jugar Sí con banda Pero local Mario Kart Smash Este Pues juegos también De disparos Igual Todos en el mismo lugar Todos disparándose En el mismo lugar Sí Sí Y creo Que en mi caso Lo que detonó El tema del juego online Pues fue la pandemia Porque pues antes Pues vamos a jugar Pues sí me aguanto a jugar Smash en la casa De Mario En la casa De este De cualquier otro Fenomenoide Y este ¿Qué otra cosa Jugamos online ahorita? Pues igual Mario Kart Siempre fui de jugar Yo solo Como con primos Los chocolates O tacos Así Vamos a jugar Y el Mario Así como Es online wey Pero deja los tacos Ya le perdí Vamos a hacer tacos de guisado Y con mi sleeping Entonces creo que sí Sí amigos Creo que es este Apenas en 2020 Yo le empecé a entrar Al multiplayer online Y pues ahorita Ya pues he jugado Yo diría que no Porque en el 2019 Tú y yo jugábamos Mucho Splatoon Andale Entonces fue Splatoon Para mí Para mí fue Splatoon Yo creo Splatoon en el 2019 Splatoon Splatoon 2 Y antes de eso Hubo intentos Hubo intentos De jugar Este Online Age of Empires Pero como decían Como dijo Mario No entendíamos El internet de las cosas Entonces Tal vez fue Bueno no sé Si David Es que ahorita Que estaban hablando De esto Me hicieron recordar El 3DS Creo que en el 3DS Yo también Porque en ese tiempo En el 3DS O sea Mi Play 3 se descompuso Y ya no pude Sigue jugando Call of Duty Bueno el Play 3 En general Entonces El único Multijugador online Que tenía Era Smash Para 3DS Que lo jugaba Diario Siempre una pelea De Smash en línea Y Pokémon Peleas en línea O sea No crees que Desde Pokémon En el 3DS Es que Pokémon Lo jugué contigo Nunca lo jugué online Con desconocidos Siempre fue con Con ustedes Y cuando nos veíamos A mí sí me gustaba Partirme la madre Con güeyes así Me encanta Porque todas sus historias De ustedes tres Han sido como Del 2010 Para acá O sea ¿Sabes? Wii U Este Switch Es como PlayStation 3 Bueno no Sal y yo todavía Creo que somos Del 2006 Para acá Ajá Creo que nosotros Vivimos el internet En el 2006 Belbar ¿Cuándo fue tu primer ¿Cuándo fue tu Primera? ¿Cuándo fue tu Exploramiento Online Jugando con otra persona Pues igual que ustedes 360 Y yo Llegué muy tarde Porque yo Cuando compré mi 360 Lo compré Chipiado Entonces no podía Estar online Caribeño Caribeño Entonces Yo jugué Chingos de juegos Jugué Y eso Jugar 1 Halo 3 Todos en pirata Y luego Valió verga Con las 3 dos rojas Y ya Vuelve a comprar otro Y ya dije Bueno ya no lo voy a Chipiar Porque se supone Que existe el online Imagínate Y yo soy una verga En el Guitar Hero Y en esos tiempos Yo jugaba mucho Guitar Hero Había Guitar Hero Online Sí Eso no lo sabía Lo juino Lo juino El más famoso El Heroes of Rock Que se llamaba O ¿Sí? ¿Se llamaba Heroes of Rock? Sí, el 3, ¿no? Metallica Metallica El Eiros Estas madres eran caras Yo no podía costearlos Yo llegué Así bien vergas No Pues me daban la pela Yo paso Dragon 4 Sin pedos No al 100% Pero me la pela La paso Pura verga Me metieron la verga En el online Le llegó Él es Carlos Él se avienta Fire and Flames En acústico Y está así Con el puro control Si conectas Sí No no mames Sí, dice Nada, güey Aquí se me apalearon, güey Y impedí ¿Qué te das cuenta? ¿Qué te das cuenta? ¿Mande? Te das cuenta Y en Yes O War 2 Buena temporada Donde Mames, habla español Agrégalo, güey Agrégalo Sí, güey El puro gringo No mames Quiero hablar con alguien Alguien Entiende el español Así es como Verra y Eridu Se conocieron Esto es la historia De cómo conociste Sí Sí No mames Salí de lo conocí Hasta el One, güey En el 360 Conocí a Hugo, güey Saludos, Hugo Saludos Este vale Que me haces tú, güey A ver Si lo viste Aquí Comenta 0525 0525 O sea, el nombre de Man El nombre de Man Sí Y este Y pues Igual En la época Donde Nomás tiene nombre de mujer La princesita 221 Princesita Y el del gordo Sudoroso Detrás del No, güey Nunca me tocó Pero si eran mensajes Muchas gracias O invitadas Como una Solamente Si fue una mujer Que sonó La charla de voz Y hablamos Y pues Ahí está Tengo la regala En Instagram A mí eso Pero ya no le he hablado Hace un chingo Años, güey Saludos Sigue ahí conectada Dice Y lleva todo el tiempo Conectada Y dice Nunca Hubo una noche Que Belver le dijo Mañana jugamos Exactamente, güey Así triste es el pedo, güey ¿Y cómo conociste ¿Cómo conociste A nuestra madre? Digo, a nuestro sensei Digo, a Heidi Wolf Heidi Wolf, güey Lo conocí jugando Destiny 1 En el Xbox One Ah, entonces Tiene poco Pues No Bueno, relativamente poco Es que para mí Destiny es reciente Esos últimos juegos Bueno, los últimos juegos La Nage Este lleva como 5 años Pues más o menos Lo que llevo de conocer Destiny salió en el 2014 Ahí está, mira Sí, como Pues sí, por ahí Como 2014 Sí, 2013 Más o menos Casi 10 años Pues tío, había Y raids en Destiny Y si es de junta gente Para que hagan estos ciertos pasos Bien coordinados Y puedan pasar la raid Y recibir compensas Entonces Pues siempre a juntar gente Y una de esas cayó Heidi Y era como Este güey es un mamón Pero pues sabe hacer las cosas Que se quiere Exacto Como en la chamba Y sí Y sí Era como Que nos hablábamos Ya del grupito Porque había otro güey Que se llamaba Héctor Y ese güey ganaba A este Eddie O sea, como Pues sí Ese güey ganó O sea, no hay pedo No es como que digas Güey, es vincido ese güey Pero pues sabe hacer las cosas No la caga Y la chamba sale Ajá Y ya le fue hablando más Y más de nada Porque antes se llamaba Links Army Y pero que te llamas Links Army Típicas preguntas Ajá Ah, pues me mamás celda Ah, pues a mí también me gusta celda No, pues cuál Típico el El Ocarina of Time Güey Ese gente básica Sí, soy gente básica Entra en celda Es de gente muy básica El celda de Philips El Ocarina El de la mascarita Y el de la mascarita De la mascarita De la mascarita Siempre lo digo mal Por eso le digo mejor El de la mascarita El mascarita Siempre digo mal el nombre Entonces Pues ahí empecé a hablarle Y pues se unió más Y poco a poco Fui a hablarle más O sea Como dos años tardé En poder como Entablar una Entablar una administración Porque pues si es una persona Complicada Por no decir mamón Uhhh Eddy aquí ponle Este Las verdades Córtalas para siempre Pero ni lo vas a ver Eddy Ni lo vas a ver Y el que te cuenta Siempre es Belbark Y Belbark Que está aquí Un día va a salir Una compilación Se nos show Ni lo vas a ver Eddy Y va a ser como Todas las veces Que hemos mencionado Todo el tiempo Esto que no lo vemos ¿Cómo episodio esto? Sigan a Eddy Wolf en Twitch También aquí Sí, sí Ahí abajito Ahí en los comentarios Va a estar su Twitch Para que lo sigas Ok Wow Qué bonito Qué bonito Cuando entablas una amistad Online Porque eso está Está cabrón Ustedes Nos ha pasado últimamente Y justamente con esto Del online De la pandemia Nos ha pasado mucho Por Twitch Por los canales Que hemos visitado Y por la gente Con la que hemos estado Jugando mucho Ustedes que han estado Jugando últimamente United En un torneo A Marn Al Dr. Bach Que me lo cogí Y ahí me lo traje para acá Porque dijo Ah, este güey coge Yo aquí no diría Pero aparentemente Tibaguera todos en Smash No ayuda a fomentar amistades Exacto De hecho Gracias a eso Ya no hay viernes De Smash En el En el Este Por eso Mario odia El Smash ahora Por eso Mario Ya no le gusta ¿Verdad Mario? ¿Hace cuánto No agarran el Smash? Antier Bueno, yo sí Bueno, yo sí jugué ayer Smash ¿Te acuerdas De cuando me estaba tocando Y lo de las monedas? Yo, sí, ya tiene mucho Ya tiene mucho Que no agarra Smash Hace mucho Que no jugamos nosotros Sí, sí Entre nosotros Pero yo creo que Javi Sí lo he visto jugar ¿Hay espíritus nuevos? No, ya no, ya O sea ¿En cuál se quedaron? No, yo tengo todos Pero Por eso en cuál se quedaron Eso sabes No tienes el dato No me acuerdo ahorita Es que los últimos Fue con la tanda de Sora Y a de Sora ya No quiero tocar más Pero es que la cosa es O sea, podemos decir Ah, miren Como ya no lo tocan Pero es un juego Que salió en 2018 Y lo dejé de tocar En 2021 Es un juego de peleas Que estuve jugando Tres Tres años Religiosamente Y ahora ya nada más Lo juego de vez en cuando Me acompañó en el avión A Japón A Japón Ahí Me llevé Smash Recién salidito En el ramen En el ramen Sí hay muy buenas anécdotas Con ese Smash Sí, o sea Aún así se les sacó Todo el juego Pero Pero pues sí No, no Amistades así por Por el Smash Así No, por el online En general Por el online No, en el online Aparte Nintendo No es muy bueno Para fomentar ese tipo Porque no es como Que puedas tener Interacción más No, no Juega con él Pero no le hables No le pidas Ni su nombre Ni su teléfono Nada A mí no Que también lo entiendo Que no está tan mal Porque hay gente cochina Allá afuera Y no hay muchos niños Así Así ¿Han tenido ¿Han tenido alguna Anécdota O experiencia Así rarona En el juego online Como de que Entre a chat Un random Bien tóxico O algo así Yo tenía una O varias O dos A ver A ver A ver Es que había un wey Cuando jugábamos Gears of War Y yo también me acuerdo De su nombre Se llamaba Holy Dead Wey Siempre que peleábamos Contra ese cabrón Wey Porque nosotros Éramos buenos Wey Jugábamos Yo, Hugo, Guile Y otros weyes Que pues Chocoloco Se llamaba un wey Entonces éramos Como el grupito Y siempre ganábamos Éramos buenos Entonces este cabrón Siempre Siempre que jugábamos Con él Y siempre nos lo topábamos Como tres Cuatro partidas seguidas Siempre Nos mandaban Mensajes de voz Pero mensajes de voz Así recios Culeos Hijo de tu puta madre Me la pelas Pero así Y tan nojete Y como cuatro mensajes Y en cada partida En cada partida Que nos encontramos Piche pendejo Piche puto Y no se que hace chingo Te decía hasta Lo que te ibas a morir Y nosotros cagábamos De risa Hasta le bailábamos Mucho placer Y baleaban ahí Localeaban ahí En el piso Y era un wey muy Nada más Holiday Ya era el meme Entre nosotros Es como el holiday Te acuerdas Siempre nos topábamos Por lo menos Una velas a la semana Nos topábamos Ese cabrón Y a veces nos ganaba Y también nos mandaban Mensajes Como Ja ja Me la pelas Pero bien intenso El morro wey Pero pues ese era Por los hacas Los hacas wey Y otro Otro wey El segundo era narco Su puta madre wey El clásico El clásico Era como Nah wey Es el Te voy a cargar Te voy a cargar la chingada Su puta madre Y no sé Si me está amenazando O me está excitando Si wey Ya no sé Es que Es lo peor wey ¿Dónde vivo a ver wey? Porque es muy común Que hayan como morritos Así que como No pero ya era un wey Ya se usaba De judo De judo Si 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 Bueno pero Si judo no significa Que no sea patético wey Bueno si wey Pero o sea Si Si decías A la dire con este wey ¿No? A menos que si sea En ese caso Lo respetamos ¿Verdad? Exacto Era puro pedo Se escuchaba atrás Así Las típicas sonidos De latán wey Un niño llorando Un perro ladrando wey La mamá gritando wey Se compran Es que el pedo De los sonidos latinoamericanos Es que perfectamente Están en el contexto De un narco wey Por eso lo Si fuera un narco pesado wey Que se mueve wey Pues no No está en un barrio así wey Está en un buen Está en una casa wey Ese wey era el pinche wey Que ven en la esquina Pendejito Que no hace ni madres wey Si fuera narco realmente wey Bueno también Que he cagado a ser narco Y que sabes que soy narco Ahora puedo intimidar a gente En internet Próximo tema del Ceno Show Bueno nos han enseñado Las películas americanas Que los narcos si juegan videojuegos Los videojuegos y el narco Y el narco No me he invitado Sabando a los soldados Ya acuérdate que también En su momento Cuando Obrador le tiró mierda A los videojuegos Era porque según Estaban reclutando A los niños en los carteles Pero en el Free Fire wey En el Free Fire wey La neta Yo la verdad Tiene que ver Y seguramente El Chocoflan Le anda entrando A esos juegos Y pues ya tiene bien Harto al papá Si no Se lo dijo Porque no juegas Cosas chingonas No te compré Una Switch Que son estas mamadas No te compré Una ¿Por qué no estás viendo? ¿Por qué no estás jugando Doki Doki? No sé qué cosa Te compré una Te compré una matatena Juega mejor A las damas chinas A la G3 Lo quieres jugar en difícil Juegalo conmigo Juegalo conmigo Juegalo conmigo Es cierto de esa madre Si le creo A Alambo nunca le retaría Algo de matatena Ese wey se nota que es ¿A Alambo? A Alambo A Alambo A Alambo Que Son Adictos A Algún Juego En Línea Que jueguen Mira Mario Llegó Ah sí Sí Me tomó Tiempo de desintoxicación Pero ya por fin dejé Smash Que sí Ya era mucho Ya era diario Dice Hace cuando decía David A las 2 Nos vemos en En mi casa Para grabar Simón Me tomo una hora llegar Son las 12 Son las 12.45 Tengo 15 minutos Ah wey Me da tiempo de un Smash Corte A Son las 2 y media Y sigo jugando Smash Y este wey Y ya bien picado Ah iba el Uber Ya iba el Uber Y pido el Uber Y digo Me da tiempo de echarme Otra partida Ah la verdad Pero sí Sí fui muy directo A jugar Smash Lo he vivido Como los fumadores De Los que Los que Les da cáncer de pulmón Pero de segunda mano Este Mi hermano ¿Cómo es un cáncer de pulmón De segunda mano? Los que están Están todo el humo En vez de fumar Sí o sea Que alguien Que esté contigo Es más propenso A que les dé cáncer O sea tú Tú no fumas Ajá Los fumadores Fumadores pasivos Ajá Irónicamente Es más propenso Que te dé cáncer Por eso ¿Ves? Porque no estás Haciendo fuerte Tus pulmóncitos Con tu cigarras No pero Mi hermano Tiene una adicción Bien cabrona O sea no Él no lo va a admitir Pero tiene una adicción Bien cabrona A Final Fantasy Ah Final Fantasy Sí No pero es que el día Que juegue Final Fantasy Ahí se acaba mi vida La neta O sea Yo Yo Hoy vi El video de Borja De los jefes finales Opcionales De los videojuegos Más cabrones De la vida Y hay Dos De Final Fantasy Dije No mames Denme otra razón Para no entrarle A la saga Más que Ah sí Los jefes Los jefes No opcionales Más cabrones De la historia Hay unos Hay unos Este Hay unos Voces finales Que se llevan Días A ver Ajá Exacto No 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 Eso ya es demasiado No 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 Pero Yo Yo luego ando en llamado En llamada Con mi mamá Y nada más Escucho en el otro cuarto Como dice Mi hermano Hijo de tu puta madre A ver quién es El pinche plaberga Más grande Hijo de tu puta Guau Oye Tan buen niño Que se ve Tan buen muchachos Tan buen niño Que se ve Y nada más Puros sonidos De delpin Iiii 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 Oh no No Iiii Iiii Guau Me sorprende que Javi No está así No No llega Y le dicen Y aquí dice que Es que ellos aseguran Que soy yo en el stream Entonces Oye Javi Es Javi Alguien estaba gritando Javi Alguien estaba gritando Es más fácil Criticar el que trae El aro de luz El aro de luz Es una suposición justa Ustedes camaradas Algún juego en internet Bueno también United Es adictivo Ah no Ya sé cuál Perdón Perdón El pvp De pokémon Ah mira O sea tanto que fuimos al día de la comunidad Bueno fuimos Fui con ustedes al día de la comunidad Y ya lo vieron Ya vieron Y si no vayan a ver el video del día de la comunidad Salió el viernes Salió el viernes pasado Aquí abajo para que vayan a ver Excelente Ah chica yo no lo he visto wey Ah pues voy a verlo Te invito a que después de grabar Lo vayas a ver A ver que me gustan sus vlogs wey He visto el de Kitty wey El de cuando fueron a ver este Sonia de Sony Ah la del torneo de Mario Kart wey Primero Primero Dios Nos acompañará Belvar en algún Es mi sueño El Pokémon Go Algo de Pokémon Unite Ya no tardan en hacer algo Pues yo lo sé No creo Pues igual Pues quien sabe Depende es que no sé que tanto Como esto lo está yendo Tencent Igual ellos lo ponen Pero si igual Como las peleas duran como Un minuto Un minuto y medio cada una Pues si es muy fácil Como Es un cachoso Alguna pelea Las peleas de Unite Duran un minuto No 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 De Pokémon Ah ya 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 Ah ya Pokémon Go Ok Chico Es lo que iba a decir El PvP está bien vergas wey ¿Quién diablo se volvió adicto a eso Javi? Yo wey Yo wey Javi 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 se vuelve Javi es adicto a Pokémon Go wey Mira el pinche gameplay mamón Mira wey Vamos a hacer una pelea Vamos a hacer una pelea PvP tú y yo wey No no mira mamá Es que wey Y luego le dije Y la verdad es que Y ya Ah gané El PvP está vergas Algún día Algún día haré un video para que vean lo bonito Pero planeta que hueva Es huevo Ok Tú David es adicto a algo así O a lo que juega No 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 Siempre que juego online Es con ustedes Sí Por eso regularmente cuando son competitivos Siempre estoy en un nivel pedorro Y eso es lo que me dificulta más jugar con ustedes O sea que vamos a Por eso valimos ver el jueves pasado en Unite Así es Así es En el En el Todos subimos a gran maestro Aquí no nos venimos a divertir wey Esta temporada todos vamos a ser maestros Ahorita yo ya soy este Gran maestro en dos Algo así O sea tengo un nivel que nunca había tenido ¿Cuál es ese? A ver No ya se reseteó No 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 ni madre Está bueno Sí se bajó dos puntos En Unite wey Sí en Unite Pero esto no existe Gran estos dos Se la fumó wey No ahorita les digo Mientras te sigan platito Yo creo que Great no Great Great dos Great uno Algo así Creo que es que Great uno Great dos O algo así Ponlo en español Viejo pedorro Yo lo tengo en inglés Porque quiero escuchar el What the fuck What the fuck What the fuck Yo también me acostumbré a escuchar El El super tonto El super tonto Ya me están anotando Estoy super tonto Estoy perdido ganando No divierto cada papo Soy super tonto Soy super tonto Dice Sí pues obviamente A ver Ver Martinos A que eres adicto A nada Ahorita Yo personalmente Quisiera ser adicto A algún juego A la cocaína Por fin No wey Es que realmente Yo creo que Como United Lo juego Con un stream O con alguien Haciendo un juego solo Entonces Antes jugaba Gears O sea Juegos que juegues solo Ajá Que no importa Que si no está la vida Ajá Y con acompañado De cinco No sé Cinco de la tarde De siete de la mañana Wey Ya de al siguiente día Volver a jugar El mismo juego El mismo juego No había pedo Wey Entonces yo decía ¿Cómo? Entonces fuiste adicto A esos Más bien Fui adicto a esos Y yo quisiera Realmente ahorita Ser adicto A un juego Donde yo diga Este juego Con este juego Me la paso de huevos Es Platón 3 Wey Entrale Hacemos un pinche Squadrin loco Todavía tarda en salir Sí pero bueno Pero O sea Online O sea Online Un juego en general Que me vicien No lo tengo ahorita Me gusta United Y es como que Lo que más juego Últimamente Con la gente Con Eddie O contigo En la noche Se dan más Las retas Pero no es de Otra wey Otra wey Desde ya Son las 12 Vámonos a dormir Monster Hunter Si lo jugué solo Ahí está Monster Hunter Ese Ese podría ser Y a lo mejor Regreso ahora Con la expansión Digo porque ya También Nos van a expandir El ano Nos van a meter Otros 3 amigos Por ahí Sí Y sí También También Ya estamos pagando Bueno no David Lo van a sacar Primer físico Javi ¿Tú qué vas a hacer Ahí? Digital ¿El juego va a salir De cartucho? Sí Ah voy a comprar El físico Sin pedos Y ya ven La gente de barra Dice Problemas de primer mundo El primero Lo tengo digital Humans of late Capitalism Sí Salí yo pensando No No Mañana me pido Tres pesos Tres pesos de tortilla O dos Ajá No lo sé Me compro Me lo compro Me compro Mi juego De tres mil Buenos A huevo Pues el que puedo Exacto Antes de nacer En la miseria Antes de nacer En la miseria Sí ¿Cómo se llama Esta tipa? Isma 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 Un saludo A Isma Y pues creo que yo Adicto así Pero la neta Si juego A mí si me gusta Juego solo O sea Aunque no están Porque bueno Para ser justos Ninguna de las personas Que está aquí Juego Smash Entonces creo que Sería el único juego Porque en Pokémon United Si lo juego Con Belvar Y de ahí en fuera Pues no Así juegas culero O sea Si juego solo O sea Si juego solo Pero no tanto Porque si me fue De la verga Con ellos Dijo No mames No puede quedar así Y después Me he hecho Unas tres solo Y ya digo Que Y dice Ah sí Ok Y el pedo Eran ellos No Porque luego Me voy más triste Porque dije Vale verga Me cogieron allá Y luego me cogieron solo Me cogieron juntos Y me cogieron solo Me tocaba ver a Que después de nuestras sesiones De tres horas De jugar Smash Ya todos andamos Platicando de lo horrible Que es estar jugando Smash Y se alillo Jugando ahí por fuera De no Si Pero no Porque obviamente Alonso nos habría metido Un cogidón Supongo Y necesitamos algo De nuestra dignidad De regreso Entonces Smash Lo llevo a jugar solo O sea Así fácil Que será Una media hora Yo creo Una horita Eso Eso es adicción Porque esta pequeña Dice Sí Exacto Sí O sea Bueno No todos los días Juegos Smash Pero sí O sea Fácil Fácil De siete días A la semana Unos cinco Cuatro Juegos Smash Aunque sea Una horita O media hora Fácil Este cabrón Este Pues yo Yo creo que el primero En el que me volví adicto Fue Halo 3 Pero con ustedes Yo solo lo jugaba Cuando estaba un amigo aquí Porque Después yo decía Lo voy a jugar solo ¿No? Es tan difícil Y me hacía mierda Ah Te carrabas El lago dejó de jugar Para siempre Te carrabas Con que Me carrabas Era mi amigo Dice Sí Porque yo ya Jugaba solo Y no Hasta me estresaba Dice Qué asco Y entonces Empecé a odiar De hecho eso Me generó odiar Los juegos Multiplayer online Jugarlos solo Entonces Darte cuenta De tu nivel Te dio asco Sí Dije Qué asco Soy muy malo En los videojuegos No debería estar En este mundo De online No debería estar aquí No pertenezco A ti Es un grito De ayuda No pertenezco A ningún lado Dice Mario Otro Tiene con los ojos abiertos Otro que me volví adicto Y Yo sé Porque Se llama Sonic Generations De 3DS Y este tenía Un modo Multijugador online Donde tenías que Llegar a un nivel Exageradamente Cabrón Que era 999 Una mamada así Generando puntos ¿No? Por tus victorias Y era una estupidez Y me llevó Creo que Dos años Todos los días Jugar un rato Eso Con esa cara Me ve feo Por juntar Koroks En breve Yo también hice eso Pero no fui a buscar El que me faltó Que es la diferencia Entre tú y yo La diferencia Entre tú y yo No somos iguales No somos iguales No somos iguales Es que era Sonic Yo tenía este orgullo De Acabado todos Al cien por ciento Y este juego Sentía que faltaba algo Y era eso Que no llegaba Esa tarjetita Te daban arte Cada vez que llegabas A un nivel Te daban un arte Un Sonic desnudo Cada vez para desbloquear El dorado Era el chingón El dorado desnudo Era el chingón El que tenía el pitote Señor pitote Entonces Yo veía que había Ya gente que lo tenía Y yo dices Yo no Yo quiero eso también Yo también quiero llegar Y ver Entonces Todos los días Todos los días En la casa Nada más ¿Verdad? Porque como era online No podía hacerlo En el metro Tenía que Claro Quedarme aquí en la casa Todos los días Un rato Ir avanzando Mi nivel Ir avanzando Mi nivel Ya me sabía Los niveles así Tan cabrón O sea Yo sentía Que yo ya estaba cabrón Y lo logré Amigos Lo logré Pero una vez que logré Ese objetivo Me dejé Ese juego Para siempre Pero bien jueguitos En el celular ¿No? De Sonic Ahorita que lo piensas A veces me considero Muy malo Pero juegas O sea Juegas Yo creo que este Es el que más juego Sonic Ah Mira Sonic la película 2 Hasta Mario Sonic la película Dice Sonic Forces Ahí todo eso Pero Sonic Forces Amigos También El juego online de Mario Ahí está Miren Ok Este creo que Hasta tiemblo Cuando me lo juego Esa vez Ahí está Vacaciones Hace unas semanas Y no No puedo jugar No Verdad No 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 ¿Cuánto ha cambiado El juego? Saltaba algo En mi vida Todos tenemos Pokémon Go Sonic Forces Monster Hunter Monster Hunter Y bueno Belvard todavía no he encontrado Como El xbox tenía como 3 meses Que no le había aprendido De que no jugaba Ni Fortnite Ni Warzone Ah Ahorita que Medio lo volvían a actualizar Y fue como A ver Todo el mundo Lo está volviendo a jugar Pues a ver Qué pedo Justo dijiste Que te gusta más El Fortnite Ahora Que ya no tienes Que construir Hay que jugar Yo le tengo ganas Yo le tengo ganas Al Fortnite No 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 Porque pues ya te metías Y te metían Una pinche empinada Porque el pinche jugo Pensaba Que como yo No sé Supongo que tengo Bastantes Vitorias O partidas jugadas Dice Ah tú sigues siendo Igual de vergas De cuando hace 5 meses Que dejaste de jugar Entonces me empinaban Y ya como Güey Ya no paso Ni siquiera De los primeros 50 vivos Al Chile ya no está divertido Este pedo Y sin construcción Pues realmente Cualquiera puede matar Pues sí Ya todos podemos jugar Hay que jugar eso Sí Es que luego ya hay gente Que juega Que juega Con los dedos así A la verga Güey No yo Yo no sabía Es la garrita Güey Andale Andale Exacto Exacto Tampoco en Warzone Se construía Y nos cogían Ah bueno Pero es que ya es porque Somos caca Es una mamada Ya güey Ya Warzone Es una mamada Si no Tienes las armas Meta Güey Y de Como Todas las atas En buenos Güey Te la pelas No importa Que tango no eras Pues que tú llegas Normal de año 1 Dices No mames Le va a hacer 50 balas El puto Y el cabrón este Con 10 Me hizo cagada Porque trae el armameta Que es una mamada Nada Por eso dejé de jugar Esa madre también Sí Warzone La mierda También Che Hace falta Un nuevo amor Este Un nuevo amor Este Online Rífense Un juego masivo Online Chido Ya les dimos ideas Ahí estaba El multiplayer De Arceus No lo implementaron Este Y ya Y pues sí No nos queda otra Más que Decir adiós Mario Ya nos vemos En el siguiente episodio De Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Eddie Wolf Bueno pero no Antes de irnos mejor Hay que decirles Que si ustedes tienen Alguna edición Algún juego online Pónganlo Aquí en los comentarios Y los mejores comentarios Los vamos a volver a leer Al primer Y si no Ahí vamos a leer Chismes Ustedes deciden Ustedes deciden Exacto Quieren comentarios Ahí los vamos a leer Quieren chisme Entonces no pongan Ni verga No manches No van a poner nada Porque todos aman el chisme Miren si hay suficiente Los leemos Y también Hay chisme Ambos Ambos Queremos ambos Muchas gracias a Belbar Por haber estado aquí Acompañándonos Síganlo en Twitch Otra vez Como Arroba Belbar Punto com A ver baila 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 Huevo huevo Mira Como cuando mayo Lo rechazó Nos vamos a ver Donde tal vez Y solo tal vez Eddie nos vea Belbar Nos vemos Encuentra Todos Y Hugo Se aparezca Hugo por favor Quiero ver tu comentario ¿Cuál es tu Adicción? También a Paco Y a Luis A Chocotorro Y a Chocotorro Ah El Chocotorro Sí